Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo En honor a ti Rindo mi corona Eres la persona más importante para mí En honor a ti Rindo mi corona Eres la persona más importante para mí En honor a ti Rindo mi corona Eres la persona más importante para mí Espíritu Santo, estás aquí Tú eres por siempre bienvenido Muestra tu gloria y tu poder Espíritu Santo 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 En honor a ti Rindo mi corona Eres la persona más importante para mí Dios le bendiga Suscríbete a nuestro canal, dale like y deja tu comentario Gracias por ver el video